Cuando me miras mi amor así Su fuerte me palpita El deseo se multiplica en mi interior Porque tú tienes ese algo especial que es para mí Que me derritó con tu mirada Y solo tú me haces sentir Eso que nunca había sentido Por ninguna otra mujer Es un deseo que me enloquece Y me hace estremecer de amor Por tu amor Cuando me tocas mi amor así Así como me gusta a mí Que me derritó con tu mirada Y solo tú me haces sentir Se me esloque el pensamiento Y hasta pierdo la razón Es que tú me vuelves loco Con el fuego de tu amor Mírame y tócame Hazme sentir como la primera vez Cuando me tocas y me miras Cuando me tocas y me palpita el sentimiento Porque, porque tienes algo especial Que seduce y quite el aliento Cuando me miras así Se me para el corazón No me sigas mirando así Porque no aguanto y no controlo lo que siento Cuando me tocas y me palpita el sentimiento Pero que mira como me suena Como palpita mi pecho En el lado izquierdo Cuando me tocas y me palpita el sentimiento Y no controlo lo que siento Cuando me tocas y me palpita el sentimiento Mírame, bésame, bésame Ay, hazme feliz Cuando me miras así Cuando Dios hizo el cielo Tuvo que fijarse en ti Cuando me tocas así Que me dices el cuerpo Ay, sabe que me das Cuando me miras así Cuando te acercas Y tú me rozas Te miro por ti Cuando me tocas así Cuando tú me tocas, china Te juro que me vuelves loco Cuando me miras así No hacen falta palabras Ay, sé lo que quieres decir Cuando me tocas así Déjame tocarte Déjame besarte Déjame tenerte Oye, mamita Me tienes loco ¡Hala! Ay, cuando me miras El corazón se acelera Las palabras se me olvidan Ay, cuando me miras Que cautivadora Ay, esa señora Ay, cuando me miras Espectacular mujer Cómo me fascina Ay, cuando me miras Pierdo toda la razón Ay, cuando me miras Jamás Uno Dos Y Dos 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 Dos